Bueno mis amigos, aquí estamos con otro video más. Quiero compartirles un video mis amigos desde acá, miren aquí estamos en esta frescura de acá de esta selva y estando acá en unas aguas termales que hay por acá en el salitre. Quiero decirles mis amigos que como un día se los prometí de que cuando terminara de grabar los 33 municipios les iba a hacer un video un video de todos los 33 municipios no mostrándole todo sino que pocos pocos allí por partes les vamos a mostrar los municipios así es que les quería decir que ya este video ya estuvo se los voy a compartir porque se lo merecen mis amigos se lo merecen, hay algunas que me dijeron que tenía que hacer un resumen de los 33 municipios pues por eso es que estoy haciendo este video mis amigos, aquí les va espero que les guste espero que lo compartan y también lo comenten y decirles mis amigos que si no te has suscrito a mi canal suscríbete suscríbete que ya recorrimos los 33 municipios y los hace falta muchísimo que conocer de Chalatenango porque no hemos terminado todavía hay mucho más que conocer y también vamos a ver si podemos grabar más de lo que es El Salvador así es que mis amigos como lo prometido de Deuda aquí va este video espero que les guste y aquí va bueno mis amigos miren hoy les voy a mostrar el recorrido de las calles de Chalatenango de la 125 aquí vamos a la entrada voy a mostrarles el parque de aquí aquí está el parque el cuartel esa es la catedral de aquí de Chalatenango voy a visitar a Chalatenango amigos aquí andamos en la calle principal de Chalatenango andamos mostrándoles a la entrada del turicentro esa es la entrada estamos haciendo un recorrido aquí de las calles principales de Chalatenango esta calle Mercado Municipal de Chalatenango hey buenos días miren ahorita estamos en en el pueblito de Arcatavo ven Arcatavo acabamos de llegar estamos vamos a a ver el kiosco aquí está bonito dice que hay cascada el barrio miren ven ven como está espacio porque hay muchas vueltas pero bueno mis amigos miren les quiero mostrar otro bello video de aquí de este municipio de Azacualpa ahí está el letrero que dice bienvenido a Azacualpa miren esta es la entrada aquí para entrar a Azacualpa buscaron de parquear esta moto y les compartimos las imágenes bueno mis amigos miren aquí los encontramos en el municipio de Azacualpa pues este me imagino que este es el kiosco la cancha de fútbol para niños miren estos juegos mecánicos están bonitos miren está bonita la iglesia católica la fachada que tiene enfrente miren yo creo que aquí hay un mirador creo que pertenece me van a preguntar que la hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube miren como les venía diciendo ahí en el recorrido ya llegamos a Zitalá a enseñar lo que es los lo que es lo que es la iglesia católica lo que es una fuente que tienen aquí bien bonito bien arregladito tienen todo aquí miren aquí de Zitalá mis amigos aquí estamos tiene cancha de tenis cancha de básquetbol quiero visitar vamos a volver a pintar esto como está me los bendiga y como les dije feliz navidad y próspero año nuevo así es que lo veo en un próximo video saludos y abrazos bendiciones miren ahí dice como la paja bueno mis amigos miren aquí andamos en el parque de básquetbol parece que quiere llover estamos en el parque como le quieran llamar la alcaldía ya estuvimos aquí en el kiosco vamos para ver qué es lo que dice aquí están los murales miren el municipio de Gomolapa el escudo el municipio quiere decir no sé exactamente adonde así es que yo no sé aquí acá está la iglesia San José Cancasque monumento hola buenos días mis amigos espero que hoy les voy a grabar este video de aquí de San José Cancasque poder subir allí porque está cerrada la puerta yo creo déjenmelo saber allí y si no pues ya lo vamos a averiguar si es con el dron también para que vean desde arriba cómo se mira un poquito para que aprecien más la vista de este kiosco cuenta con tres entradas aquí están los juegos mecánicos de este parque miren el barrio Chile esta estructura es un patrimonio de aquí de San José Cancasque 200 años mis amigos esa estructura esta era la entrada de una hacienda miren Cancasque mis amigos comenten como ven espero les haya gustado este video espero se suscriban a mi canal motoaventuras el salvador espero me le den un like hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube miren aquí estamos ahora en el parque de dulce nombre de amarilla esto pues ahora estamos ya 15 de diciembre ya se hace allí que nazca y ahí está ahí está la cicatólica ahí está el arbolito de luces y me comenten allí como lo ven vean este es el mercado municipal de aquí de dulce nombre de amarilla tienen de todo miren aquí van a encontrar zapatos encuentran en el extranjero que quieren ver cómo está el mercado municipal hace cuánto existe este mercado deja mucho tiempo la temporada de mangos miren aquí están los mangos miren yo creo que este vale un dólar también del mercado municipal de dulce nombre de maría el carrizal el parque si este es el carrizal vamos a buscar el parque creo que cerca tiene que estar el carrizal vamos a buscar donde los parteamos y les vamos a grabar un video que es el el parque el carrizal por primera vez nosotros venimos a grabarlos aquí somos moto aventuras el salvador criados de montaña vamos a llegar aquí a la calle principal aquí andamos para niños de aquí del carrizal a salir al charlatenango vamos vamos para Joteagua suscriptores miren ahora nos encontramos en otro bello pueblo de aquí del paraíso ahí va a dar un recorrido aquí por el área aquí del parque vean alguna placa que diga que es lo que que diga a esta armazón de hierro que tiene aquí esta quiero ver por acá estas armazones que están acá saludos amigos miren el paraíso conocen aquí el paraíso vamos a mostrarles un poco de aquí de aquí estamos compartiéndoles este bello municipio la verdad pero vamos a mostrarles aquí unas imágenes del paraíso mostrándoles a ustedes cómo se encuentra ustedes lo que es el reloj vean allá arriba se encuentra el reloj o nunca funcionó cómo no si imágenes de este video de aquí del parque el paraíso suscriptores de mi canal de youtube moto aventuras el salvador aquí estamos en el parque municipal de san rafael para las fiestas patronales de todo pueblo los dulces la iglesia miren mis amigos miren mi amigo vamos a ver si ustedes vieron un video de ahí está mi amigo le dimos así se encuentra la iglesia católica de aquí de san rafael en el parque parque municipal de aquí de san rafael está bien bonito aquí es mis amigos que ya oyeron mi altura se acelera la dieta la dieta y y y y 102 sorbetes a como son los grandes hay de 35 y i i i i i i i espero les haya gustado no tenía video de aquí de san rafael hola mis amigos suscriptores de mi canal de youtube miren hoy les quiero mostrar un bonito video de aquí de la laguna miren yo creo que ahora si está este caminito está bonito o no sé o déjenme saber estamos a 21 de diciembre porque está bonito verdad está algo grandecito también tienen aquí miren comencia miren mis amigos así es que mis amigos sigamos pues miren que dan bastante sombra y tienen bastante está bonito así es que sigamos mis amigos aquí miren se recuerdan cuando ustedes venían a misa va ahí está el arbolito allá no sé no sé qué amigos hasta aquí hemos llegado ya ya les enseñamos imágenes desde arriba también les hemos enseñado adentro de la iglesia les hemos les quiero compartir un bonito video de aquí de la nueva concepción hoy estoy en la nueva concepción miren mis amigos qué bonito qué bonito han dejado aquí miren qué bonito está adornado lástima vean como les dije aquí estamos en el parque de nueva concepción déjenme de aquí de la nueva concepción vean ahí hay otro ahí tienen las cortinas de luces el parque vean aquí está otra entrada miren pero no está en funcionamiento ahora vean gran galerón vean comenten este como les parece este parque se ha de ver bien hermoso déjenme quitarme esta mascarilla así que saluditos suscríbanse a mi canal moto aventuras el salvador estamos en la palma esa es toda la familia Tobar bye crees que es mejor aquí este es mejor ahí está el kiosco está bonito parece la palma mirá está un agolito el parque de la palma épico de la palma no lo he comprado no lloro porque te vas yo voy al calendario y voy a que te vas aquí estamos en la reina miren vamos a hay juegos mecánicos aquí siempre estén ahí bien bonitos los juegos mecánicos los comedores miren ven miren hacen eventos aquí está la cancha de básquetbol este lugar oh si esta iglesia la acaban de remodelar así es mi amigo que espero que se suscriban aquí estamos en el último municipio aquí ya de de la puerta un rato aquí en la puerta está hermoso aquí este puente miren este parque la iglesia aquí está un mural miren déjenme saber ahí en los comedores está bien fresco miren esta es la calle río río empana desde el nombre de jesús aquí en la placita aquí de nueva trinidad para mostrar unas imágenes de aquí voy a subir aquí al kio han visto el video de allí de parece campanario sí aquí es la iglesia católica miren ya hay frijoles nuevos mis amigos la cruz complejo educativo de nueva trinidad estamos ya en ojos de agua miren esta es la calle venimos luego este es el parque miren este es el parque supuestamente sabores qué bonito este vamos a ir está bien bonito agua caliente con cualquier pareja que tengan todo sirve esto tienen de todo fuego aquí no hay fiesta pero en qué fecha lo celebra de San Ignacio se ha de ver bonito en la noche adoro retrero de cada pueblo aquí miren qué bonito pero como les dije pues sigamos mi amigo sigamos están fallando allí el ruido de de la palma primera vez pues vengo en este mural miren al pueblo de Santa Rita es el parque de Santa Rita he puesto ahora las letras de conociéndose que en Brahma anda una chucha vamos a pasar aquí para los que se recuerdan los que venían a misa y ver qué hacer la sopa de qué es este palo esta es la calle que va para Potonico para mostrarles a ustedes qué belleza de posa la que nosotros lo que ponemos video vamos a ver si lo parqueamos por acá este es aquí estamos enfrente la estatua el monseñor vean ya les vamos a mostrar unas imágenes y está muy bonito aquí para que los niños jueguen estamos en San Antonio de la Cruz mis amigos vamos a grabarles es este bello bello municipio de aquí estructura vieja que hay no sé qué era eso pero vamos en la mañana o el resto del día como ustedes quieren está bien bonito aquí esa es la alcaldía miren bueno suichitoto eso es lo que van a hacer ahora enseñarle unos dulces que venden para que vean que ya ya se siente el miren mis amigos miren este ladrillo pues ya voy a buscar a alguien para darles esa información y si no alguien de ustedes que sepa estamos en octubre 2021 no está aquí en El Salvador o no está en el departamento o no quisiera ver los videos la verdad yo nunca había venido a este a este parque o aquí a San Antonio Los Ranchos este parque está algo grande tiene juego yo creo que dice comandante Dimas Rodríguez aquí hay unas escaleras vamos a ver si le grabamos para esta es la entrada principal de aquí del parque yo me imagino que hay otra más abajito y quería grabarles allí mis amigos que con estas imágenes los despedimos de aquí de San Antonio Los Ranchos desde el parque vamos a ir a ver si suque a la moto por acá los juegos mecánicos hay ruedas miren son las otras ruedas las que hay pero para ya les digo para donde va esta vamos a mostrarles un poquito aquí lo que es la la iglesia católica espero les guste como les dije no pegamos así que vamos a ver si pegamos ahora en mi tierra aquí en El Salvador claro aquí estamos miren aquí estamos en esta ocasión estamos aquí en San Francisco Morazán me salto por acá para poderles mostrar a ustedes así es mis amigos que allá está la alcaldía en la placita o el parque de aquí de San Francisco Morazán ese palo allí han ocupado como kiosco pues miren espero les esté gustando este video me acompañen a ver hasta el final aquí hablan inglés realmente bien oh hablan inglés realmente bien realmente bien ok y lo veo en el próximo video ya saben hasta la próxima de San José de las Flores miren aquí estamos en San José de las Flores vean la fuente y si está siempre siempre hay kiosco y este kiosco si está grande miren alcaldía municipal de San José de las Flores vean mis amigos allí háganme un comentario a ver si si estos juegos mecánicos estaban cuando ustedes estuvieron aquí aquí hay otro entonces para ustedes en estos videos si alguien sabe de qué qué calibre es esta vean no como el millo San Luis del Carmen aquí en Motoaventuras El Salvador aquí estamos en San Luis del Carmen vean lo hermoso que se encuentra en este mes de ya terminado este bello ejemplar de toro que tienen aquí miren el toro coyoludo fachada aquí de la iglesia católica vamos a mostrarles aquí miren estoy viendo una campana no sé qué significa este lado de la campana esta pero aquí hay otra otra cosa este toro cuál es el significado de este toro aquí en la plaza como se mira la calle frente a la alcaldía de San Luis del Carmen que le grabara pues déjenmelo saber allí en los comentarios para otro lugar así que hasta la próxima San Miguel las Mercedes aquí del departamento de Chalatenango esta estatua este es los juegos mecánicos también no tiene muchos pero si tiene lo tienen bien bien pintado así se mira en el año 2021 aquí hacen el rodeo creo yo y hay casitas por todos lados hay aquí en esta zona no sé si es donde vienen a estar los de los estamos haciendo aquí en San Miguel las Mercedes vean a dónde los encontramos ahora en este día estamos aquí en el pueblo de Tejutla vean han hecho un árbol ahí de puro hierro saben que siempre me gusta mostrarles el kiosco de cada parque de cada pueblo que hay estatua que está ahí o no sé qué el escudo de El Salvador y luego tal vez lo alcanzan ahí ya pusieron arbolitos ahí a la venta miren cómo la ven comenten allí cómo miran las canchas cuáles consejo municipal de Tejutla vean comenten si ya estaba esta placita cuando ustedes aquí andamos de este bello municipio así que acompáñenme a ver estas imágenes vamos a ver cómo es allá adentro cómo es debajo que dice es el parque sí aquí 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 es su pueblito. Bueno, miren, ahí está. Ya les enseñé el parque. Ya aquí. ¡Suscríbete! Bueno, mi amigo, así que bendiciones. Muchas gracias por esas palabras y vamos a seguir nosotros grabando. Gracias. Así es que, mis amigos, vamos a seguir grabando lo de acá. Así es que, mis amigos, vamos a seguir grabando desde acá, desde San Fernando, San Fernando Viejo. Así es que vamos a ir a buscar acá, a ver si encontramos algo que desayunar. Así es que no se pierdan este bonito video. Síganlo viendo. Ya oyeron las palabras ahí del señor, de nuestro amigo. Así es que sigamos. Bueno, mis amigos, espero que este video de los 33 municipios que les he compartido les haya gustado. Los hemos grabado de corazón para todos ustedes. Hemos venido grabando día tras día estos 33 municipios. Los hace falta mucho. Yo sé que a los hace falta mucho que recorrer. Los hace falta mucho que grabar para ustedes. Así es que, mis amigos, bendiciones para todos. Este fue el video del resumen de los 33 municipios. Espero que les haya gustado. Y decirles que los aprecio y darles las gracias por el apoyo. Espero que me sigan apoyando. Si tú estás viendo este video y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Solo dale ahí, ahí nomasito, donde está rojo que dice suscríbete y suscríbete, que eso no cuesta nada. Así es que, bendiciones, mis amigos. Los veo en otro próximo video con Autoaventuras El Salvador, compartiéndoles lo mejor. Saludos, bendiciones.